Se me regresa a veces, un hombre de esta visión Y con paz de la vida, no tienes que ganar Mejor a la vida, a la vida, se me quedó en el día Porque ella es algo bonito que pasa Mejor que ser así, es como sufrir Y con paz de la vida, a la vida, a la vida, a la vida Me han sufrido miles de cosas que no tengo No se para entender, no me digas Y con paz de la vida, a la vida, se me quedó en el día Y con paz de ser así, es como sufrir Y con paz de la vida, a la vida, a la vida, a la vida Y con paz de la vida, a la vida, a la vida, a la vida Y con paz de la vida, a la vida, a la vida, a la vida Y con paz de la vida, a la vida, a la vida, a la vida Y con paz de la vida, a la vida, a la vida, a la vida Y con paz de la vida, a la vida, a la vida Y con paz de la vida, a la vida, a la vida Y con paz de la vida, a la vida, a la vida ¡Gracias! 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 Suéltame, se vao, no vuelve con caperita Tomate, 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 se vao, no vuelve con caperita Bien, 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 bien... ¡Fue, fue, fue, fue... ¡¡Bien, fue, 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 f..... ¿Cómo es una forma muy rápida, yo tengo mi patria y me sorprendo mi parra Un aplauso para hoy, el que sigue muy salido Por eso me pierdo, le doy todo, le doy todo Y cuando hay aquí, un aplauso que se junte Vamos a ver la cabeza, y para los sentidos ¡Ven a cumplir el silencio! ¡Ven a cumplir el silencio! ¡Ven a cumplir el silencio!